Narciso Saenz Díaz Serra, o simplemente conocido como Narciso Serra, fue un dramaturgo y poeta español. Lamentablemente, en noviembre de 1861, sufrió un ataque que le dejó paralizada la mitad izquierda de su cuerpo, y postrado en una silla de ruedas. Pero como todo amante y apasionado de la literatura, continuó publicando obras. Por otro lado, al estar postrado en una silla, lo hizo objeto de bromas entre sus amigos, acusándolo de que su mujer le era infiel, producto a su incapacidad de poder complacerla. Poco tiempo después, Narciso se enteró que uno de sus amigos que solía burlarse de él, había sido víctima de una infidelidad, por lo que, en modo de venganza, se presentó en su casa con motivo de acompañarlo ante tan triste noticia. Mientras daban un paseo por la cuadra, Narciso le preguntó ¿Cuántos cornudos te parece que viven en esta calle sin contarte a ti? El acompañante, indignado, contestó ¿Cómo sin contarme a mí? Esto es un insulto. A lo que Narciso reformuló la pregunta Bueno, no te enojes, contándote a vos, ¿cuántos te parece que hay? La literatura, muchas veces infravalorada en nuestros días, puede que sea, por no decirlo, la forma de arte más importante y vital para nuestro desarrollo como humanidad. Tanto como la música o como cualquier otra forma de representación, tenemos la necesidad como humanidad de juzgar qué y qué no es considerado arte o literatura. Y esta necesidad siempre existió y seguirá existiendo a lo largo de los años. Por eso, esto es 5 Hechos Literatura. El lenguaje es la materia de la literatura, como los colores lo son de la pintura y la piedra de la escultura. Pero una obra literaria es algo más que una estructura lingüística. Es el pensamiento que logra plasmarse en la palabra, es la intención del autor, es la cosmovisión que se desprende de esa arquitectura verbal. Es la interrelación que el libro establece con su época y con las épocas venideras. Es la dialéctica del libro y sus lectores, decía el gran Borges. Como también afirmaba que sería mejor que los escritores no vivieran de su profesión, porque así se prostituyen las literaturas por el deseo de ganar. En cambio, si el escritor fuera al mismo tiempo un carpintero, o si puliera lentes, como Espinosa, podría dedicarse al trabajo que le aseguraría el pan, y luego podría dedicarse al otro trabajo, sin apresurarlo, porque no pensaría en la gloria. Quería citarles algunas frases de Borges, ya que me gustaría que alguno en la audiencia esté dispuesto a leerlo. Y como él dijo, en mi época no había bestsellers, y no podíamos prostituirnos, no había quien comprara nuestra prostitución. Entonces, si no querés leer mierda masticada, fíjate, aunque cuanto más se tarda en publicar, mejor. Y si no se publica, quizás sea lo mejor de todo. ¿Leemos cada vez menos? Aunque en nuestro día a día, ya sea en el transporte público o en una plaza, siempre podemos ver a alguien leyendo un libro, estudios recientes revelaron una realidad, un tanto desalentadora. Según un estudio que se hizo en febrero de 2011 y enero de 2012, abarcando a 10.165 residentes de entre 12 y 75 años, en las principales ciudades de Argentina, reveló que a la hora de optar por entretenimiento, solo el 11% de la población urbana del país elige un libro. Entre ellos, los que más leen son mujeres, personas solteras y con trabajo. Estos datos también registran una abrupta caída del hábito de la lectura, concebida como un entretenimiento entre los adolescentes. Comparados los resultados de ese informe con el de 2004, el porcentaje de jóvenes de entre 12 y 17 años que dijeron ser lectores frecuentes de libros, cayó del 15% al 7%. Y lamentablemente, es entendible. Le resulta sumamente complicado competir a Hamlet con un buen dotita. Por si alguna vez te preguntaste cuál es el libro más vendido a lo largo de la historia, la banana rancia bien peola te la deja cortita y al pie. La Biblia. Del latín, biblos, que significa libros, es el mayor bestseller de la historia. Seguro ahora te estás planteando lo pelotudo que fuiste en hacerte la pregunta de cuál era el más vendido. Lo curioso y fascinante de este libro es que aunque siendo de autoría anónima, genera millones y millones de dólares para las editoriales que le imprimen cada año. Encima, ni siquiera siendo un libro en sí, sino un montón de recopilaciones elegidas a dedo a lo largo del 750 a.C. hasta el 300 d.C. Según las religiones judía y cristiana, transmite la palabra de Dios. Y hasta 2008 ha sido traducida a 2454 idiomas. Algo, a su vez, tan curioso como su origen es su canosidad. La palabra canon significa regla o medida. Así que se le llama canon bíblico al conjunto de pasajes que considera cada religión, distinguiendo los pasajes verdaderos de los falsos, por decirlo de alguna manera. Básicamente, algunas religiones lo que hacen es bastante gracioso, porque eligen su canon en base a si les conviene creer en algo o no. E intentan mantener la veracidad del relato de esa manera. Ryoki y Nue Creo que si hablamos en términos comerciales, el subgénero de novela es el más popular entre el común de la población mundial. De hecho, me resultaría casi imposible que estés viendo este video y puedas afirmar que nunca en tu vida leíste una novela. Ya sea porque en la escuela o lo leías o te fusilaban, o simplemente por puro placer. Bueno, buscando información me topé con una curiosidad que me pareció súper interesante y decidí acercárselas. José Carlos Ryoki, o el gran Ryoki para los huachines del barrio, es un escritor brasileño de ascendencia portuguesa y japonesa. Graduado en medicina en la Universidad de San Pablo en 1970. Pero abandonó esta profesión en 1986 para cumplir su sueño de ser un novelista con todas las letras. Y mierda que lo consiguió. El tipo a lo largo de su carrera llegó a escribir más de mil libros. A la mierda. Usando hasta 39 seudónimos. ¿Y por qué 39 seudónimos? Bueno, porque al poco tiempo que empezó a publicar sus obras, el 95% de las ediciones de bolsillo hechas en Brasil eran de él. Por lo tanto, su editor le pidió escribir bajo distintos nombres. Se cuenta que debido a exigencias de sus editores, incluso llegó a publicar seis trabajos en el mismo mes. Ni hablar de cómo esto puede llegar a ser una pesadilla para el editorial que tiene que revisar, corregir, preparar, imprimir, publicar y publicitar cada una de sus historias. De hecho, fue galardonado por el libro Guinness como el escritor más prolífico del mundo. Sus obras tienen la ventaja de que son fáciles de leer y por lo general oscilan entre las 100 y 200 páginas. Tampoco para ser muy complejo si escribiste más de mil libros. Una anécdota muy famosa cuenta que en una ocasión durante una entrevista con Matt Moffett para The Wall Street Journalist, el diario preferido de PewDiePie, fue retado a escribir una novela en ese mismo momento. Ryoki aceptó el reto. Comenzó a escribir a las 11 de la noche y para las 5 de la mañana su obra estaba finalizada. Un texto de 166 páginas titulado Secuestro Fast Food. Como dije anteriormente, la literatura fue y es uno de los pilares principales que tenemos como humanidad. De hecho, antes de la existencia del internet o cualquier otro medio que pudiera conservar cualquier hecho más allá de la mortal memoria humana, los libros fueron los encargados de preservar cualquier evento o conocimiento a través de los siglos, donde eran pocos los estudiosos capaces de almacenar toda esta información. Prácticamente, destruir un libro era como destruir las memorias de un pedazo de historia y básicamente borrar ese pedacito de conocimiento por el resto de la eternidad. Sé que te puede parecer un poco melodramático lo que te estoy diciendo, pero déjame contarte una pequeña y tristísima historia. La Biblioteca Real de Alejandría o Antigua Biblioteca de Alejandría fue en su época la más grande del mundo, situada en la ciudad egipcia de Alejandría. Se estima que fue fundada a comienzos del siglo 3 a.C., llegando a albergar hasta 900.000 manuscritos. Aunque se carece de testimonios precisos sobre sus aspectos más esenciales y no se han encontrado ruinas, su existencia es algo casi irrefutable para todos los estudiosos. Aunque al principio se atribuía su desaparición al incendio provocado por las tropas de Julio César en el 48 a.C., probablemente el fin de la biblioteca debe situarse en un momento indeterminado del siglo III o del siglo IV. Quizás en el 273 cuando el emperador Aureliano tomó y saqueó la ciudad. Este lamentable hecho pasó desapercibido hasta las invasiones árabes a Egipto por el año 600. Por si todavía no sacaste conclusiones, esta es la explicación de por qué sabemos poco y nada sobre la historia de Medio Oriente, incluyendo las culturas babilónicas, egipcias y árabes en comparación a la interminable cantidad de páginas escritas sobre la antigua Grecia, Roma y cultura europea en general. Lamentablemente nunca sabremos qué contenía ese casi millón de manuscritos y como consecuencia vamos a vivir por siempre con la incógnita de cómo transcurrió la historia en el lugar más importante de la historia, la mismísima cuna de la humanidad, la antigua e imponente Mesopotamia. Yo creo que la juventud realmente no tiene un problema con la literatura, tiene un problema con la focalización, ya estamos leyendo un montón de boludeces, pero son eso, boludeces, estamos en redes sociales, estamos leyendo Twitter, Facebook, una noticia de un diario que nada que ver de internet porque es una noticia totalmente bizarra, mirá, con que dediques menos de dos horas por día, en una semana ya te terminas un libro. ¿Y me decís que no dedicás esas dos horas a chatear con los pelotudos de tus amigos por WhatsApp? Cada año la literatura tiene que competir con nuevas y nuevas formas de matar nuestro tiempo, ¿pero esto es realmente un problema para la literatura? Yo creo que no. Los libros tienen algo que no tiene ni la música ni cualquier otra expresión artística. Se leen individualmente, sos vos versus ese montón de papel rayado. Aunque haya un lector o un millón, siempre va a haber un lector y un libro. Pero guarda, porque si vos querés empezar, vas a tener que generar un pensamiento propio. Cuando estés leyendo, cuando seas vos versus el papel, cuando seas vos versus esa vocecita, esa intención que quiso transmitir el autor, no le vas a poder preguntar a tus amigos, no vas a poder buscar una crítica en internet. Vas a tener que tener el pensamiento propio de ir interpretando e ir entendiendo lo que vos decidas entender. Ese placer no te lo quita nadie, pero nunca lo vas a entender si no te peleás un poco con el papel, si no te ensuciás. rancios, ¿cómo están? Hace un montón que no nos vemos. Ya pasaron casi dos meses. La verdad que ahora se vienen un montón de nuevos videos. Van a tener tres videos por semana y el próximo video voy a hablar sobre ser yo mismo, ser uno mismo. ¿Qué es lo que realmente? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Cuáles son las ventajas que aporta? ¿Cuáles son las desventajas? Porque siempre las hay, como complacer a todo el mundo. Y creo que es un video que les va a gustar y van a entender un poco más del porqué de mi ausencia. También quería terminar este video comentándoles que en la descripción, también como en un comentario, creé dos grupos de Telegram. Muchos de ustedes siempre en las juntadas rancias y en los encuentros siempre me decían por qué no crear un grupo de WhatsApp para los seguidores más fieles. El problema que siempre tuve es que los grupos de WhatsApp son hasta 100 personas y sé que se iban a llenar rápido y que realmente iba a quedar gente afuera iba a ser medio una paja además todos iban a saber mi número y a las pocas personas que tuvieron mi número me andaban llamando todo el día era una interacción bastante incómoda. Bueno, creé dos grupos de Telegram. ¿Por qué? En un grupo voy a ir compartiendo libros. Es un grupo que solo yo puedo hablar. Ustedes están entonces voy a ir compartiendo libros y información que creo necesaria para su desarrollo personal que es el mismo desarrollo personal que estoy utilizando yo para mi vida. Y después en el otro grupo vamos a poder charlar. Ese grupo creo que va a ser bastante un quilombito porque todos van a ir poniendo lo que desean pero también si yo veo que alguien se zarpa o que hace cosas que no van con las directrices del grupo este individuo como todos pueden moderar y va a haber moderadores va a ser sacado del grupo. Así que nada espero que espero que les guste que esté de vuelta y la verdad que yo también los extrañé.